hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de el canal de youtube apicultura para todos en el vídeo de hoy estaremos hablando sobre cuál es la mejor raza de abejas y creo que si ya me conoces pues no te voy a dar una respuesta directa de si hay una mejor raza de abejas y entonces exploraremos algunos aspectos diferentes de las diferentes razas que existen en el mundo antes de comenzar recuerda suscribirte a este canal ya que estamos poniendo vídeos de forma permanente dale un like si te gusta este tipo de contenido comparte estos vídeos con quien tú creas que puede beneficiarse de el contenido que aquí estamos compartiendo y en la descripción te estoy dejando los links a nuestro libro gratuito que puedes descargar de forma totalmente gratuita y los links a los diferentes cursos que tenemos disponibles en este momento por si te interesa aprender o progresar en tu conocimiento de la apicultura bueno comencemos resulta que cuando hablamos de razas en términos generales pues primero el primer aspecto que tenemos que considerar es digamos la ubicación geográfica de esas razas y el origen de esas razas el primer aspecto entonces es recordar que apis melífera la el género apis de la y la especie melífera apis melífera no es una abeja que haya sido nativa del continente americano en norteamérica centroamérica y suramérica existen otros tipos de abejas que no son apis melífera apis melífera es nativa del continente europeo y africano en donde existe una multitud de razas y por definición las razas o subespecies son unas digamos organismos que tienen adaptaciones locales a las condiciones en donde ellas se encuentran o de donde son originarias esto lo que quiere decir es que cada una de estas subespecies de acuerdo a las condiciones ambientales correspondientes a su zona de origen pues han sufrido una serie de adaptaciones y diferenciaciones con otras subespecies o razas de abejas y estas diferenciaciones son suficientes para hacer con que se puedan considerar como subespecie diferente o como raza diferente a veces estas diferencias son muy muy pequeñas de tal manera que la diferenciación entre las diferentes razas pues no es digamos fácil de hacer de forma visual con algunas otras razas hay unas diferencias muy claras de comportamiento de color tanto en cualquiera de las castas digamos que encontramos dentro de la colmena de tal manera que de alguna manera visual nosotros podemos decir con algún grado de confianza que esta abeja pertenece a tal raza pero en muchos casos las subespecies pueden ser difíciles de diferenciar unas de otras a no ser que sea por algunas técnicas de morfometría o de genética molecular o incluso usando varios varias de estas técnicas para poder hacer estas diferenciaciones el segundo aspecto entonces es que las estas subespecies pues han generado estas adaptaciones locales porque las presiones ambientales duran en un plazo de miles de años han hecho que se generen estas adaptaciones específicas a este sitio de origen como lo estaba mencionando anteriormente entonces aquí podemos hacer digamos una dos grandes categorías de adaptaciones diferentes una de las razas africanas que pues como les digo esas razas pues también tienen sus diferencias pero aquí quiero hacer dos grandes grupos pensando en lo que les voy a decir a continuación entonces tenemos digamos el grupo de razas africanas y el grupo de razas europeas estos dos grupos digamos la principal variación o diferenciación que nosotros podemos encontrar en estos dos grupos es que las razas africanas tienen una serie de adaptaciones que las hacen muy propicias para climas tropicales y subtropicales y las razas europeas han evolucionado básicamente en unos ambientes en donde pues hay la presencia de estaciones muy marcadas muy claras un invierno un verano una primavera un otoño que hacen con que estas abejas se comporten de forma diferente en algunos aspectos a digamos estas otras razas africanas que tienen adaptaciones a climas tropicales y subtropicales ahora cuando vamos a analizar entonces por ejemplo las razas europeas ahí encontramos que hay muchas razas europeas pues encontramos que todas tienen unas adaptaciones específicas a condiciones de estaciones pero hay diferencias entre ellas de acuerdo a su posición geográfica entonces no es lo mismo apis melifera iberiensis con apis melifera ligústica o con apis melifera melifera cárnica porque cada una de ellas nuevamente en un plazo muy largo de miles de años han inclusive siendo perteneciendo digamos a ese grupo de abejas que han evolucionado en climas con estaciones pues han generado unas adaptaciones locales muy específicas a las condiciones diferentes que hay en estos climas con estaciones entonces pues vamos a encontrar que las diferencias que hay entre estas abejas pues va a variar enormemente de acuerdo digamos no va a ser sólo la diferencia del color de una y de otra raza sino que hay una serie de adaptaciones de comportamientos en general que las hacen muy específicas a su zona de tal manera que pues puede haber abejas o razas de estas que por ejemplo sean muy hábiles a nivel de el crecimiento poblacional en el inicio de la primavera y puede que haya otras razas que sean que se demoren un poco más en desarrollar su población en la cantidad de miel que ellas acumulan de acuerdo a lo que evolutivamente su adaptación ha hecho que sea necesario para acumular reservas para el invierno en cuanto a su comportamiento defensivo vamos a ver que unas son mucho más tranquilas otras que son un poco más nerviosas pues sin llegar a ser agresivas digamos dentro del grupo de razas europeas entonces estas adaptaciones locales a nivel geográfico pues son muy importantes cuando nosotros vamos a practicar un proceso de apicultura en alguna de estas zonas porque nosotros si estamos en alguna de estas zonas pues es importante que trabajemos con la raza que ya se tiene en esta zona porque esas abejas ya por miles de años han evolucionado para pues funcionar muy bien en las condiciones específicas de donde fue pues digamos donde se desarrolló esta subespecie digamos ya entonces el tercer punto sería el comportamiento de las diferentes razas europeas o digamos de las diferentes razas en otras partes del mundo de donde no son nativas por ejemplo en el continente americano y entonces encontramos que en este momento hoy en día pues tenemos a razas subespecies de abejas europeas en norteamérica y en chile y en parte de argentina que son todavía razas puras que es lo que sucede con estas razas tenemos que entender que como les mencionaba en el punto anterior estas razas han evolucionado por miles de años a condiciones y generando adaptaciones muy específicas en las condiciones geográficas en donde evolucionaron cuando nosotros sacamos estas abejas de estas condiciones específicas y las llevamos a otras zonas por ejemplo si llevamos abejas europeas a eeuu como lo sucede actualmente pues aunque en eeuu haya condiciones también de estacionalidad que son relativamente similares a las encontradas en europa hay otra cantidad de factores como digamos los recursos botánicos con los cuales también estas abejas han evolucionado y diferencias muy pequeñas que pueden ser incluso grandes de las diferentes condiciones ambientales que se encuentran en el sitio a donde finalmente estas abejas van es decir el sur de eeuu es diferente en su comportamiento estacional a el norte de eeuu o incluso en canadá de tal manera que puede haber algunas razas de estas abejas que tengan una mayor adaptación a digamos a alguno de estos lugares sin embargo pues tenemos que tener en cuenta nuevamente que estas abejas no han evolucionado en este sitio y por lo tanto en el continente americano pues se ha vuelto una cuestión de prueba y error para ver cuáles de estas razas puras o incluso cruces de estas razas funcionan un poco mejor en cada una de las zonas y mencionaba a nivel de suramérica y centroamérica digamos la estaba excluyendo de este tema que estamos trabajando sobre razas puras porque en suramérica la mayor parte a excepción de chile y parte de argentina y centroamérica pues tenemos un híbrido que es la abeja africanizada que si no has visto ese vídeo de donde explico a fondo qué es la abeja africanizada cuál es que es el híbrido africanizado te dejo el vídeo por aquí en alguna de estas tarjetas para que puedas ver ese vídeo igualmente entonces estoy excluyendo de esta explicación el la digamos esta parte geográfica de centro y suramérica ahora antes de la abeja africanizada en ese proceso de introducción de la abeja apismelífera en el continente americano en general pues en suramérica y centroamérica también teníamos antes de la llegada de la abeja africana teníamos diferentes razas de abejas europeas sin embargo pues estas razas europeas nunca se comportaron de la misma manera que se comportaban en sus sitios de origen porque recuerden que sus sitios de origen de estas razas europeas pues eran condiciones de estaciones y cuando son traídas a condiciones tropicales y subtropicales pues el comportamiento de esta abeja sobre todo de su desempeño productivo pues es muy diferente y esa es una de las razones por las cuales inicialmente fue introducida una de las razas de abeja africana que estaban adaptadas o que están adaptadas a condiciones tropicales y subtropicales para ver si mejoraba el comportamiento productivo de las abejas en condiciones tropicales y subtropicales y bueno ahí está toda la historia de africanización que les cuento en el vídeo que les comenté entonces ya para finalizar este vídeo pues lo estoy haciendo porque uno de los comportamientos muy frecuentes de los apicultores que pues puede ser algo bueno es querer estar probando siempre cosas diferentes ahora tenemos que tener en cuenta que este probar de cosas diferentes pues tiene que estar basado en un conocimiento profundo de nuestras abejas ya que pues como apicultores muchas veces no estamos satisfechos con lo que tenemos y por lo tanto queremos estar probando cosas diferentes entonces sucede en el mundo que muchas apicultores en diferentes partes del mundo quieren abejas italianas y resulta que en Italia no están satisfechos con sus abejas italianas y entonces quieren importar material genético de alguna otra raza y lo mismo sucede pues en otras partes del mundo donde quieren importar razas diferentes a las que ya tienen en sus sitios de origen entonces si tú estás en alguno de esos sitios donde las abejas son nativas del sitio esa raza pura es nativa del sitio en donde te encuentras lo mejor es generar tus procesos de manejo alrededor de esa raza que ya se encuentra en el sitio porque tiene todas las adaptaciones necesarias para funcionar muy bien en pues precisamente en ese sitio ya en el continente americano donde ha habido una gran mezcla de importación de diferentes materiales pues lo importante es finalmente poder establecer la raza o el híbrido que realmente funciona muy bien y trabajar con ese ya hemos visto en otros videos que digamos todos los aspectos de selección y mejoramiento genético son procesos que llevan muchísimo tiempo y por lo tanto es más digamos más productivo más eficiente a largo plazo tú poder trabajar con un tipo de con el tipo de abeja con el que ya trabajas en tu zona y hacer procesos de mejoramiento tanto genético como de manejo y procesos de selección con ese tipo de abejas que estar todo el tiempo intentando traer nuevo material genético de diferentes partes y estar probando muchas cosas porque puede que algunas de estas cosas funcionen a corto plazo pero en el largo plazo pues no van a funcionar muy bien entonces bueno hemos llegado al final de este video te agradezco muchísimo la atención prestada recuerda suscribirte al canal dejar dejarnos un like compartir estos videos y si te interesa descargar nuestro libro electrónico gratuito o alguno de los cursos que ofrecemos te dejo los links en la caja de descripción muchísimas gracias por su atención nos vemos en el próximo